Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartos de Ángeles, de la semana del día lunes 23 de octubre al domingo 29 de octubre del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, empezamos la lectura, como sabes, con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Escojo una carta. ¿Cómo han estado? Espero que hayan estado muy bien. Como saben, ya en el próximo video voy a abrir los comentarios para que me dejen saber qué tan afinados han estado Los Ángeles. No son mis mensajes, son los de Los Ángeles. Y bueno, aquí viene a visitarnos mi hijo. A ver si aparece en el video. Está muy entretenido viendo cómo mezclan las cartas. Bueno, cada vez siento que, bueno, evidentemente no, con la guerra en Medio Oriente, que la sociedad se está volviendo cada vez polarizando más. ¿No? Estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo. Bueno, ahí ven una patita de mi hijo, de uno de tantos hijos que tengo. Bueno, entonces vamos a empezar la lectura. Miren, esta es la que cayó. Entonces vamos a escoger esta carta. Bueno, miren, quiere participar. Ya se acostó para ver qué es lo que hago. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana. Dice, faith, fe. Bueno, vamos a mostrar la carta primero, leerla y digo, I have faith in God to heal the situation. Yo tengo fe en Dios para sanar esta situación. Bueno, el tema de la fe creo que es el más importante. La gente a través del tiempo, de lo que he notado, a través de amistades, a través de familiares, es que van perdiendo la fe. Y ven la institución iglesia, digamos, o lo que fuera según la creencia, ¿no? Pero no ven el mensaje como tal. Entonces, bueno, para mí la fe es inquebrantable. He dado ya durante todos estos años el mismo ejemplo, no le varío. Pero bueno, para los que son nuevos lo doy nuevamente. Para mí la fe representa el tener la certeza de que nos están escuchando y de que están interactuando para el bien mayor de nosotros y de las personas involucradas. Esto es cuando decretamos positivamente, ¿no? y levanto como con un mesero la comanda de qué es lo que voy a comer. Sé que el mesero va a hacer su chamba, que sería el ángel. Y pues el cocinero sería Dios o el universo, cual sea tu creencia. Y pues voy a recibir lo que estoy pidiendo. Y en cuanto a la fe, es el ejemplo que doy con la semilla de girasol. De que, bueno, la voy a plantar y si le doy el cuidado adecuado, pues esta semilla va a germinar y pues va a salir una planta de girasol y con el tiempo, pues de hecho, una flor de girasol. La falta de fe es checar dentro de, no sé, un lapso de tres días. Si realmente la semilla está germinando. Ah, ¿no? Si está germinando. Y la tapas nuevamente. Y luego otra vez. Ah, pero no ha salido todavía la plantita de la tierra. Ah, no, pero mira, si ya sacó raíces y ya sacó tallo. Y, pero a mí esa es la falta de fe. De que estás todo el tiempo como checando, checando. Realmente es así. Realmente va a pasar. Y, pues, tener fe es, no, yo tengo la certeza, puse las semillas, le estoy dando el cuidado adecuado y, pues, el resultado va a ser tal o es tal, ¿no? O sea, yo lo siento como presente. Entonces, sí, es de suma importancia el mantener nuestra fe en alto y que ésta sea inquebrantable. Ah, igual, recuerda, los milagros existen. Hay veces que tenemos la sensación que las coseas no pueden cambiar o no van a cambiar. Mi experiencia es, sobre todo en rollo familiar, cuando hay una voluntad propia o un carácter propio. Yo, ahorita estoy hablando específicamente en cuanto a mi madre y mi hermana, este, las dinámicas enfermizas y patológicas que hay ahí, cada vez se van haciendo más graves, este, y primero tuve la sensación de que a través del amor incondicional todo se puede cambiar. Pero, pues, a través del tiempo, pues, ya me rendí, ¿no? Así como que ya, no, no va a haber cambios. La gente, de hecho, conforme a la edad y, sí, envejecimiento, pues, se va volviendo, acentuando más la terquedad y el, el, sí, el no es negociable y así es, y porque lo he hecho así, va. O sea, entonces, y peor, bueno, cuando hay una patología y la gente no se da cuenta que está enferma. Entonces, ahí yo, sí, francamente, ya llega un punto donde digo, bueno, me doy por vencido, así es, no va a haber un cambio y ya, ¿no? Y, bueno, hay veces que no debe de haber un cambio porque es, no sé, la vivencia que esa alma se escogió vivir o yo me escogí también a esa familia por alguna razón, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que sí hago es lo que me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para mí para que no me afecte? ¿Qué tengo que cambiar en mí, no? ¿Me tengo que distanciar algo emocionalmente de la situación? ¿Tengo que, no sé, encontrar esa paz interna a través de mi propia vida y mis acciones? ¿No darle tanta importancia? ¿No tomarlo de manera personal, etcétera? Esos son los cambios que yo puedo influenciar, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a la fe. Y, pues, la fe se aplica, pues, en todas las situaciones, ¿no? Sea desde estados de salud a, qué sé yo, que gane el concurso o me promuevan en el trabajo o sea el carro que siempre desee, que no me lo ganen, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si va a tener la fe en alto y, pues, igual, en gran escala, como empecé la temática en cuanto a que cada vez nos estamos separando más como humanidad, pues, no. Tal vez llegará un punto en que nos lleguemos a unir, ¿no? Ahora sí que no sé si en esta vida me toque presenciarlo. Muy bien, empecemos entonces para el día lunes y martes. La carta dice Crecimiento, conciencia. Miren, esta carta también salió la vez anterior. Es el Arcángel Satquiel. Recuerden, el Arcángel Satquiel es el arcángel con el que trabajamos el perdón, la transmutación, el cambio. Dice Arcángel Satquiel. Arcángel Satquiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. Entonces, bueno, acá, para mí, obviamente, ahorita también con la situación en Gaza, pues, sí, cuánta gente está ahorita sufriendo, ¿no? Por los más de 200 rehenes, situación de guerra, de hambre, de, sí, que no hay los servicios básicos, todo, incomunicación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, queda, creo, como un buen ejemplo en cuanto a lo que están viviendo muchas almas. Y lo que es chistoso, a través de esta situación de Medio Oriente, todo el foco que había sobre Ucrania ya se perdió. Y el anterior en Siria también ya se perdió, ¿no? Pero bueno, así somos como seres humanos. Y también en cuanto a medios, es la sensación. Ahorita va el foco a esto y la gente se cansa, de hecho, a través de estar repitiendo la misma temática. Y esto es comprobado, ¿no? O sea, el tema del VIH, por ejemplo, en los ochentas, era así como que, oh, ¿qué es lo que está pasando? Mucha desinformación, muchos clichés, muchos tabús, etcétera, ¿no? Y ya después de 10 años de pandemia, digamos, pues ya como que la gente se acostumbró y ya, ¿no? Y así somos como seres humanos. Nos acostumbramos muy fácil a las cosas tanto positivas como negativas. Muy bien, bueno, entonces crecimiento y conciencia. ¿Qué significa estar en el presente? El estar realmente viviendo plenamente la situación. Tratemos de ser objetivos, de alejarnos un poquito de la situación y de crecer espiritualmente. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice Humildad, gratitud. Bueno, es ahorita. El arcángel Sandalfón y dice Humildad proviene de humos, tierra. Gracias Sandalfón por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Bueno, creo que este ejemplo también lo he dado muchas veces. Siempre hay alguien que está peor que nosotros. Y cuando estamos pasando por una situación difícil, pues nos lamentamos y nos lamemos nuestras heridas emocionales o físicas o lo que fuera, ¿no? Y yo siempre me recuerdo que, gracias a Dios, no estoy en Medio Oriente, no estoy en Ucrania, tengo un techo sobre mi cabeza, tengo que comer, estoy bien de salud. Y eso es para mí como lo primordial en cuanto a sobrevivir, ¿no? Y tener una buena vida. Y siempre me recuerda el universo a eso, como da gracias a que estás bien, da gracias a que tienes lo que tienes, ¿no? De que estás donde estás, has logrado lo que has logrado, etc. Entonces, siempre recordar esto con gratitud y con humildad, ¿no? Y recordarnos de que en realidad todo está bien. Sí, sí, digo, no sé cuánta gente llega a concordar conmigo, pero desde mi punto de vista, la vida es nada más como un instante de recreo dentro de lo que es el universo. Y nos tomamos todo tan a pecho y todo tan dramático y todo tan difícil. Entonces, bueno, por eso aquí también mis experiencias son sutiles y amorosas. Si tú abres tu corazón e interactúas desde el amor incondicional, con buena voluntad, con amor, con paz, con tranquilidad, con respeto, tus experiencias igual van a ser como la energía que estás poniendo, ¿no? Regresa a ti. De manera diferente tal vez de como la esperas, y así me lo ha comprobado el universo en el sentido de que, bueno, pues, como saben, he tenido estas dificultades familiares y dándome cuenta que en realidad nunca he contado con un apoyo familiar ni con el amor, ni con el cariño, ni con el respeto de la familia, pero lo recibo por otras partes, por conocidos, por amistades, etc. Entonces, el universo siempre compensa, ¿vale? Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, virtudes. La corte celestial nos recuerda que tenemos virtudes, igual que todos los maestros ascendidos. Y de hecho es Sandalfón, uno de los dos arcángeles que fueron humanos, tanto Metratón como Sandalfón. Y dice, tú al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes, amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etc. Vívelas. Pues nuevamente es recordarnos, vivir el presente, conectarnos con nuestro yo interno, con nuestro Cristo interno, como lo quieras denominar, otros yo superior, etc. Es realmente vivir muy consciente y todas las virtudes, vivirlas plenamente. ¿Ok? Bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, armonía. Entonces, bueno, esa va a ser la pauta, la armonía, estar en armonía. ¿Y cómo llego a estar en armonía? Bueno, primeramente, para mí la armonía es cuando hay una sanación, cuando hay una energía tal vez negativa, de baja frecuencia, pues sanar eso y elevar nuestra energía. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues hay muchos métodos, como saben, la meditación, yoga, un modo muy sencillo que recomiendo a mucha gente que le da flojera, que dice que no se puede, que no puede meditar, que lo ha intentado. Es la música. Entonces, bueno, a través de la música, la música es una de las cosas que más rápido cambia nuestro estado anímico. Entonces, por música, te lo recuerdo nuevamente, ¿no? y bueno, estar en armonía y tener este balance, esta paz interna, esta serenidad, es lo que crea la armonía y el vivir en el presente. Y bueno, esta es nuestra herramienta y esta también, la de la fe, de saber que al fin y al cabo, a pesar de toda la situación, a pesar de todas las señas momentáneas de negatividad, todo es para el bien mayor de todos los involucrados, aunque esto parezca un poco increíble, porque parece que la humanidad no aprende de la historia, pero bueno, mantén tu fe en alto y goza el presente, suelta el pasado y despreocúpate por el futuro. Te mando un fuerte abrazo de luz donde quiera que te encuentres, espero que tu semana sea de bienestar, de armonía, de mucha fe, mucha templanza y vive con toda la luz y todo, trata de ser tu mejor versión, pues, ¿no? Con mucho amor, hasta la próxima ocasión, Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!